Muy buenas tardes, soy Traxium, vamos a continuar la serie con la plata. En el capítulo anterior conquistamos tanto Perú como a nuestros amigos de Bolivia. Estaba comprando porque iba a decir una burrada, si no seguramente, así que mejor evitarlo. Y vamos a ello, estamos preparándonos para la guerra contra Brasil, que quizá se torne más complicada de lo que yo pensé en un principio, porque no sé hasta qué punto nuestras tropas pueden estar un poco atrasadas a nivel tecnológico. Vale, aquí damos un montón de armamento para mejorar nuestras tropas, así que vamos a depender un poquito de eso, quizá. También se están actualizando las líneas de producción, así que bueno. Estábamos aquí con la línea de Paraguay, estamos estableciendo fuertes de cara a prepararnos para el esfuerzo final y fabricar un esfuerzo fronterizo, invadir Brasil, que espero ya que no nos lleve mucho tiempo. Ya hay unas tres líneas de evento, más o menos, y ya lo deberíamos tener. Mientras tanto, parece que Francia, la comuna francesa, está dándole una paliza a los alemanes. Lo cual podría significar el fin de la Beltenrique, en verdad. Y ellos están expandiendo la industria naval, los alemanes, que no sé hasta qué punto es la mejor opción. Y lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Están los aliados de Alemania ayudándole? Porque me da la sensación de que no, ¿verdad? Sí, sí que están, pero no sé hasta qué punto están luchando. Rusia no está en la guerra. Pero bueno, si Rusia desease un momento en el cual recuperar sus tierras, sin duda sería este. No sé, yo creo, pero bueno. Luego Alemania no sé a qué se está dedicando, sinceramente, así que bueno. Ahí están. Ahí me he puesto la cama. Bueno. Es que hice ayer un directo. Bueno, pues se va a quedar puesta ya que estamos. La comuna de Francia, ¿vale? Y la guardia rumana parece que no va a hacer nada. Están con un foco desconocido. Pero ya no entiendo cuál es su objetivo, cuál puede ser. Quiere decir, destruir Bulgaria ya del todo. El del Pacto Oeste, digo. Como no lo podemos ver. Fuerzas especiales. ¿Estos tienen foco propio? No. No, no lo tienen. Bueno, pues no pasa nada. Y esto es la mayor tensión realmente la causa del Imperio Ruso. Yo me pregunto aquí la guerra por qué era. Ahora, anexionar un estado. Computación mecánica, ¿vale? Pues le hará quitar estados a Alemania y punto. O sea, hasta qué punto les interesa eso. Pero vamos a darle a esto. Y aquí nos podemos meter a más industria concentrada, por ejemplo. Que es algo que nos estamos centrando ahora. Hacer más industria. Quizá deberíamos hacer otra línea de producción de equipamiento y infantería. Es probable. Porque aquí estamos con muchos aviones y no sé hasta qué punto van a ser necesarios. A ver, que en América Latina hacen falta un montón. Pero yo qué sé. También necesitaríamos aeropuertos, ¿sabéis? ¿Paz blanca entre Filipinas y la República de Japón tampoco? Es que yo insisto en que creo que hay muchos bugs. Porque esta paz no tiene sentido. Porque Japón, sin ningún problema, puede invadir la República de Filipinas. Lo que yo creo que es falta de armamento o algo. ¿Capitulan los Países Bajos? Ante la Unión de Bretaña. ¿Eran fascistas o algo los Países Bajos? No sé, pero el caso es que han capitulado. Y ahora ya Alemania lo va a tener bastante difícil. Parece que los franceses y alemanes avanzan sin problema hasta Berlín. Quizá podríamos echar una partida con el Imperio Ruso en la siguiente serie. Con el Mod. Pero seguramente querréis algún país de Latinoamérica. Lo que pasa de Latinoamérica es que creo que van a ser muy parecidas a las partidas en principio. Así que tendremos que ir viéndolo. Pero bueno, vosotros también tenéis voz y voto. Así que lo que vayáis pensando. De todos modos, seguramente ya dijimos en el directo de ayer que la siguiente serie que empecemos, ¿en serio? Será con Chipre, probablemente en el Cruce del 15-2. Paz blanca entre los Estados Unidos y los Estados Pacíficos. Se refiere más que nada a del Pacífico, más que otra cosa. Y estos siguen en guerra con los sindicatos combinados y el Estado de la Unión. Que curiosamente está en el sur esta vez. Y estos están en guerra con... Es que no sé, luego se han declarado la guerra entre ellos. O sea, que están aquí con un nexo un poco raro, ¿no? Capitán de Atlanta, Chicago y aquí en Denver. Denver, que creo que no es una ciudad tan importante. Colorado. Creo, ¿eh? Que no es tan importante como otras ciudades de Estados Unidos, pero bueno. Que es Ottawa igualmente. Y aquí será México. Bueno, Ciudad de México. La Habana. Puerto Príncipe, Puerto Príncipe, ¿no? Que es en español. Esto es de... La Federación Caribeña, tío. Interesante. Línea de Paraguay. Pues vamos a darle ya al esfuerzo final. ¿Qué es esto? Aplic para soltar una bomba nuclear. Super, superioridad aérea, un bombardeo estratégico. Y tener la bomba nuclear. Bueno, es que no la he tirado nunca. Quizá esta serie sea la primera, no lo sé. Lo iremos viendo. A ver. Portugal. Portugal dijimos que no tenía nada. La CNT, sí. ¿Qué está haciendo la CNT? Se ha aliado con Francia. Me ha parecido. Plan amarillo. Enviar la revolución a Portugal. No está todavía implementado. Vale, supongo que lo meterán en el siguiente parche. Ya digo, este modo va progresando poco a poco, pero bueno. El 1 de marzo creo que dijeron que sale la siguiente versión. Vale, que es bastante poderosa y que metían, si no recuerdo mal, Portugal, más eventos para un montón de países. Así que habrá que verlo. Bueno, es verdad, el sultato de Tomameruco había creado la guerra de los otomanos. Irán. La Arabia jesemita que había capitulado. Bueno, aquí podéis verlo mejor, ¿no? Qué raro, tío. Parecía que lo tenían todo bastante de cara contra el otomano, pero no les ha ido muy bien. ¿Y aquí en Italia qué está pasando? ¿Ucrania? ¿Ucrania está invadiendo el sur de Italia? Qué guapo, ¿no? Me está molando mucho las locuras que pasan en este momento. Claro, y aquí queda el Reino de España todavía. Con Alfonso XIII. Qué curioso, tío. Y aquí ha desembarcado alguien más. El Imperio Francés. ¿Imperio Francés? What? Están en guerra también con los Estados Socialistas. Qué curioso. Canadá es de estos también de los legalistas. Al rey Eduardo VIII. Que yo entiendo que este hombre sería una especie de... Bueno, una prolongación de la monarquía inglesa. Irlanda está en guerra también. No sé, tío. Y ha terminado la guerra civil de Sudáfrica. ¿Ya ha ganado el racista, boludo? Yo creo que ha ganado el racista, efectivamente. Muy bien. Vale, pues mira, tenemos nuevas fábricas militares disponibles. Y creo que las vamos a... Ah, no. Ya no necesitamos tanto. Hombre, podríamos meter más equipamiento de apoyo, ¿verdad? Tendremos bastante acumulado. Solo tenemos acumulado 19, en serio. Bueno, es que estos creamos un montón al día también, es eso. Vale, esto ya está completo. Lo vas a poner unos cuantos, pero vamos. Es que estoy pensando en editar la edición de infantería y meterle aquí algo más. Antiaéreos. No, no quiero esto. Quiero algo de campamentos médicos o algo así. Lo que pasa es que no lo hemos investigado al final. Aquí apenas nos hemos metido. Los ingenieros, por ejemplo, que viven muy bien. Sí, vamos a meter los ingenieros ahora, en cuanto terminemos de investigar esto. He habido... Ahora por... Tratado de salir seguro. Bueno. Es que en teoría nosotros somos próximos a la facción alemana, ¿no? Porque ellos tienen autoritarios demócratas, pero nosotros también. No entiendo. Dice que los impíos alemanes son autoritarios demócratas. Y nosotros también, ¿no? Entiendo que es lo más parecido que tenemos. No lo entiendo. No alineados. Pero porque ellos no tienen facción, ¿o cómo? Mi tira de Europa es la suya. Luego estaría esta que es monárquica, que es como la entente. Que también son autoritarios demócratas. No sé, tío. Quizás si hubiéramos ido aumentando el dominio del partido, pero tampoco me parece a mí. No sé. Bueno, cuando eliminemos a Brasil, en teoría podremos decidir el futuro del país. Que es lo que tengo ganas de hacer, así que a ver. Hasta el final nada. Luego por aquí tendremos mejoras de industria y... Proyectos secretos. Mira, con esto nos podemos meter para hacer rápidamente. Bueno, hacemos lo de la reina de los estados. Los estados unidos han sido anexionados por los sindicalistas. Y la Deutsche Mitte der África se ha unido a la Mitte der Europa, que es la facción... Es el país este que se ha unido a la facción de... De Alemania. Vale, pues aquí vemos los estados combinados de América, los sindicatos. ¿Por qué ganen a la Unión? No lo sé. ¿Qué pasa? Y a ver cómo se llevan con estos los pacíficos también. Estos son... Liberales de mercado, ¿no? Y parece que tienen su propia facción también. No sé, tío. Si podemos traer algún Asburgo, ¿sabéis? Ahí de Austria estaría muy bien. Sería interesante. Está en alguna facción Austria. Me han tomado Sicilia ya, ¿no? Los del Entente, aunque aquí hay de varios. Están de Mitte der Europa y del Entente. Aunque, bueno, para el caso es más o menos el mismo rollo. ¿Quién es el líder del Entente? La verdad que no lo entiendo, ¿eh? A ver, en el Entente está Irlanda. No, pero quiero ver. No lo sé. Para que Francia tampoco es. Los Axis están aquí, que también sería algo parecido. Pero es una especie de Axis de Oriente Medio. Ya sé que Oriente Medio es algo eurocentrista, decirlo. Pero bueno, estoy acostumbrado a llamarlo así. Lo siento. Y aquí estos se han unido a alguna facción. Aquí. Sí, la Alianza Americana. Aquí estaría China. China primero. Estos son el Reino José Onmiter Europa también. La Esfera de Prosperidad Cooperada. Eso suena muy, muy japonés. Sabéis cuando es un nombre súper técnico. Si podemos dar un golpe de estado es... No entiendo. Abacán. No sé. Le damos un golpe de estado en Alemania. Ahora que van a perder la guerra. Es que estos son líderes de facción. Pero porque ellos son autoritarios demócratas, tío. No entiendo. De verdad. Esto es una... Me está abrayendo de cabeza desde hace rato, ¿eh? Por ejemplo. Si quiere unirme a la Echina primero. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? No voy a hacerlo. A ver qué me dice. Igual es porque nosotros tenemos autoritarios demócratas. No, porque aquí ellos lo tienen también. Y aquí son socialconservadores. Crear facción. Vamos a darle ya al incidente fronterizo. Con el Brasil. Seguimos investigando. Cómo crear facción. No alineados. No sé. En el Jove 3 creo que está más claro. Esto al menos yo no termino de comprender cómo funciona. Tenemos que jugar más al MOF, está claro. Pero bueno, esperemos que no nos dé demasiados problemas Brasil. Habría que intentar tomar Río de Janeiro pronto. Intentamos dar un golpe de estado. Es que luego, como que había resoluciones más o menos históricas del conflicto con Brasil. Entonces, no sé qué opción tomaremos. Ahora lo veremos. Pero a ver, históricas. Como algo que tendría quizá más sentido que lo que podemos hacer que es anexionarlo todo. Entiendo. Y en principio esto debería estar ganado. Vamos a empezar a practicar. Y que estén entrenados para empezar el ataque. ¿Ya se ha renovado el ejército? No. ¿Veis? 56.000 para mejorar. Lo cual tiene sentido. Hacemos 100 al día. Pero... Va a haber que hacer más líneas de producción, yo creo. Y fábricas civiles. Tengo ganas ya de meterme con la cuestión de mejorar la industria. Pero bueno, nos hace falta. Recursos insuficientes. Nos falta cero. Pues a los estados combinados se los damos. ¿Quién va ganando la guerra civil? Parece que ahora los estados estos sindicatos. A ver, donde tengo una base de aviación así más o menos cercana. Bueno, mira, todos estos los vamos a mover aquí al norte, yo creo. Ahí. Que se queden por ahí. No, y esto no lo vamos a hacer. A ver, me dijisteis que era así. Ahora voy a hacer. Por ejemplo. Que se vayan reforzando. Lo que pasa es que estas bases habría que mejorarlas. Y tenemos alguna por aquí arriba más. Mira, vamos a intentar moverlos de Buenos Aires. Deberían volver a la reserva. Los podemos poner por aquí. No. ¿Cómo que intergerras, tío? A ver. Tío, a ver. Es confuso a veces este juego, ¿eh? Yo ahora no me he dejado. ¿Vale? A mí a la paz. Ojo, 1200, tío. Podemos meter aquí. Ah, claro, Alemania está perdiendo terreno. Y eso nos perjudica. Pues quizá hacernos socialistas en el futuro no lo sé. No, yo quiero que vayáis a la plata. A la paz que diga, perdón. Japón de crear la guerra. El imperio de King. Vale, cuidado ahí. A ver, todos estos aquí. Vamos a intentarlos juntar ahora todos. Que me enseñasteis a hacerlo en el directo pasado. Vale, se están moviendo ya en principio. Vale. Y me queda alguno por ahí en alguna base. Me gustaría tener alguno por aquí por el norte. Por el Amazonas, ¿sabéis? Alguna base de aviación. Quizá podríamos construirla. Pero es que con lo que tardan. Y no sé si nos van a hacer falta realmente. Veis, podemos poner por aquí. Bueno, a ver a qué nivel se queda. Que yo qué sé. Igual con esta no necesitamos más. Vale, aquí tenemos 592. De casi 600. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a remover las alas. Remover, tío. Yo ya hablo como los ingleses. No, eliminar las alas. A ver. Estos, si los dejo aquí, se mejorarán. Al máximo. Venga, a mil. Y aquí tenemos que meter los bombarderos. Y estos fighters deberían reforzar solos. Pero bueno. A ver, ¿esto se está ahora mejorando? ¿O qué pasa? Necesitan 500, 566. Ah, bueno. Ya, porque ahora estamos creando y tal. Pero bueno. O sea, ahora le he pedido que hagan un montón. Pero casi preferiría que mejorase los de entreguerras, ¿no? Vale. Oh, qué bueno. Más eficiencia de producción. Vale. Más reparación o más ganancia de recursos. Vamos a por ganancia de recursos. ¿Por qué no? Y aquí tenemos... Más eficaz del gobierno, lo típico. Vale. Bien. Vale, pues empezamos a tener esto bastante bien. Sobre todo el tema aviones. Porque tenemos un W. Vale, esto se refuerza solo en principio. Y más bombarderos no estamos haciendo. Y ahora lo que quiero ver es... Los aviones, cuando los podemos mejorar. En el 40 ya tendríamos que tener unos superiores. Y luego ponte a mejorar mil aviones, ¿sabéis? Pero bueno, si podemos cubrir el Amazonas o al menos esta zona del sur de América, del Brasil. Una vez tomemos esta base de aviación, por ejemplo, y dominar los aires, los cielos, pues estará bastante bien. A ver qué pasa con Japón. ¿Y si está invadiendo o no está invadiendo? ¿Aquí qué pasa? ¿Legation Cities? ¿Qué es esto, tío? Parece como un señor inglés o algo de esto. ¿Qué es esto, tío? ¿Legation Cities? Hong Kong, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Son como las ciudades estas que fueron ocupadas, ¿no? Vamos, que parece que Japón no le está dando mucha caña al Imperio King, pero bueno. Yo qué sé. Un montón de países en China, ¿eh? Y esto era... Alemane Ostansiel de Sjad. Correcto. Jolín. Tareos demócratas, para variar. Dominio de la India, tío. Están los indios en Sicilia. Que estarán en guerra también con Alemania y tal. Vale. Oh, República Socialista Alemana, what the fuck. En guerra con Alemania y la tercera internacional. Pues parece que han ganado los socialistas en Europa, al menos de primeras. No lo sé. De hecho, el Imperio Alemán yo diría que está en las últimas. ¿Dónde ha puesto su capital? Desde luego el ámbito de Europa ya cae. Y el ruso no está aprovechando la ocasión. Sí, sí, supriría a Zaheria, pues. Tiro. Espera quién es el líder. Vladimir III Romanov. O sea, siguen siendo los Romanov. Que eran como los míticos. Y están atacando al canato de Turkestán. Son estos. Pero no veo tampoco mucho... Mucha invasión, ¿no? Almas secretas, tío. Están haciendo bombas nucleares. Es de coña, tío. Vale. Tiene entre 50 divisiones, probablemente. Sí, 29 y 47. Y Rusia entre 112 y 179. Hay una diferencia. Vale, tenemos ya el incidente fronterizo. Esto no nos deja, ¿vale? Pues vamos a darle a... Vamos a empezar con la recuperación económica. Y deberíamos tener una reclamación contra Brasil. De anexionar. ¿Vale? Ya a ver qué tal va esta guerra. Vamos a asignar las alas. A Brasil. Mejor, ¿no? ¿Me deja? No me deja. Aquí sí que me deja la Amazonas. ¿Qué hago? Lo hago asigno al Amazonas. A ver, nos tendríamos que centrar en la zona de Brasil, pero bueno, yo qué sé. Luego ya lo moveremos. A ver qué tal va. De momento, bastantes números verdes. Es normal al principio, pero bueno, habrá que ver. La guerra plateada. O platinea, no sé. Tras la guerra de Sudamérica del 1930, dos regionales poderes emergieron en Sudamérica. Brasil y Argentina. La última evolucionó en la Federación de la Plata. Las tensiones entre los dos gigantes, antiguos y enemigos de la guerra, ahora se habían convertido en rivales para la dominación de Sudamérica. Se habían alzado durante años. Ahora, la victoria de la Plata contra Paraguay y Bolivia les dio la posibilidad de eliminarles. La frágil paz en Sudamérica ha sido finalmente rota con el comienzo de una guerra por derecho entre los dos países. Una guerra que unos débiles Estados Unidos probablemente no podrán debilitar, detener. Bueno, mientras la gente de la Plata confía en la victoria, los brasileños están preparados para alcanzar la venganza tras su derrota en la última vez. Pues esperemos que no alcance esa victoria los brasileños. Es de nuevo. La victoria, por supuesto, será nuestra. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Vamos a intentar controlar la zona. Vale, estos están moviendo. Espero que luego apoyen esta batalla aquí, que está un poquito más flojo. ¿Y qué tal vamos del tema aéreo? Bueno, dominamos el 10% de la región con casi 1.000 aviones. Bueno, 600 y pico. Pero ¿entendéis lo que os quiero decir, no? Tenemos un montón de aviones y el dominio es más bien escaso. Vale, hemos ganado varias batallas. Este está a punto, por ejemplo. Que parece que van a reforzar. Algunos que se dedican a reforzar el frente, eso es verdad también. Pero bueno, así en principio vamos ganando casi todo. En cuanto llegan estos aquí, supongo que reforzan esta batalla del norte. Ya digo que aquí tienen bastantes tropas, en verdad. 92. Y esta está muy floja porque tiene un montón de tropas defendiendo. Y tienen pocos recursos ellos, curioso. Tenemos un general, ¿verdad? Sí. Un tal Sarove. Lo que pasa que no tiene retrato. El pobre hombre. No se lo ha ganado. Aquí tenemos un montón de tropas nosotros, ¿veis? Podrían reforzar este ataque, pero bueno. No nos vamos a quejar de qué hace el battle plan. Sus designios son inescrutables. Aquí hemos perdido al final. Hemos parado el ataque. Que no tenía mucho sentido. Lo cual es entendible. Como hemos de bajas. 2K y yo 6K, hombre. Pues así de primera vez está bastante bien. Tenemos 81 divisiones y ellos entre 40 y 57. O sea que realmente hemos quedado un montón de ejército, pero no estamos tan diferenciados. Me gustaría estar con los aviones por aquí. Es que realmente serían más útiles. Porque aquí en el norte, quieras que no... No es tan importante. Vale, pues en general en el sur está todo bastante preparado para alcanzar ciertas victorias. Y si tomamos este aeropuerto... Aquí nos hemos colado un poco. Habrá que aguantar ese frente. 87 ahí, vale. Y aquí se están retirando ellos, sí. Vale. Vale, pues me gustaría tomar este aeropuerto. Quizá mueva yo una unidad. Lo que pasa es que luego se vuelve esto loco, ya sabéis. A ver, va a venir alguna o es que no. Igual esta, quizá, no lo sé. Yo por no tocar nada, eh. Ya digo, los designios del battle plan son inescrutables. Giraron un montón de tropas. Es curioso que no lo vayan a defender, de todos modos, eh. Cuando llegas. Amigo. Ay, Dios mío. ¿Qué tal vamos por arriba? Uf, esta batalla sigue siendo muy dura. Y tiene algo que pensar los designios. La inferioridad aérea, por ejemplo. Y el tema de los bajos suministros. Quizá eso nos pueda garantizar una victoria a largo plazo. En esa zona. Esto es Santa Catarina. No. Nos faltan recursos. ¿Por qué? Aluminio. ¿Quién nos vendía el aluminio? La aceleración caribeña, tío. ¿Cómo vamos de armamento? Joder, damos un porrón, tío. Pues nada, seguir generando. Es que metería más fábricas, pero quizá cuando terminemos con Brasil, no lo sé. Mira, cruzamos el río por aquí. Y el río de Janeiro no está realmente lejos, pero hay que llegar. En el 41. No queda tanto por el 41. Bueno, pero... No, con esto no me quiero meter. Vamos a por los aviones estos. ¿Por qué no? Supongo que aviones mejores tendrán mejor eficiencia y tal. Digo yo, ¿no? Sí. Más ágiles, más ataque naval. Más velocidad. El resto más o menos igual. Ah, mira, tienen más rango operacional. Eso está bien. Igual con esto sí que nos dejarían. Vale, pues interesante saber. Por cierto, han dicho que quieren meter las mejoras de interfaz que consiguieron con Hells of Iron 4. O sea, la interfaz que está muy bien del juego de 4. Llegar a integrarla a los juegos más clásicos de Paradox, como Crusher, Games y Europa 1 y Xbox 4. Así que eso es interesante. Mira, aquí se podría hacer una bolsa muy baja. Pero aquí se están retirando, digo yo, ¿no? O si este se metiera aquí, le eliminábamos dos divisiones. Pero bueno. Vamos a tomar el aeropuerto ese al final. Es este, ¿verdad? Santa Catarina. Pues vamos a mover a los aviones. Es que prefiero pelear en la zona de Brasil que no hay en el norte. Porque es que en el norte, ya digo, los damas igual. No vamos a obtener los resultados importantes. O sea, al menos manejamos un poco esto. Estos están llegando todavía. Vale, pues los asignamos a Brasil, efectivamente. Y ahora sigan los bombarderos que están tardando lo suyo. Desde la paz. Y ahora aquí ya tendrían que tener, efectivamente, ese bonificador. Vale. Y estos ahora sí también. Y aquí parece que hay algo de resistencia. Es que claro, es que es gigante la región, tío. Pero necesitar tantos aviones aún así me parece muy bestia. Siendo que ellos en teoría no los tienen. Vale que es supervisarla continuamente. Pero me parece una burla igualmente. Quizá esto también está un poco pensado más para Europa que para América Latina. Utilizar aviones y tal. Es probable. Quiero decir, también está todo el tema del Amazonas y tal. Que está súper polado y esas cosas de vegetación y tal. Y es difícil avanzar por ahí. Mirad, aquí ya no nos exigen tanto. No va tan mal esta batalla. Con lo mal que al principio, quiero decir. Comparando. Vale, pues poco a poco. Vale. Van cediendo. Han llegado los bombarderos ya, sí, ¿no? Mira, ya hemos perdido más tropas que ellos. Es normal, ¿eh? Y más que teniendo en cuenta que estamos un poco atrasados de tecnología. Y el Imperio Alemán se ha localizado aquí. Al final. Con capital en Dar el Salam. ¿En serio? Me hace gracia que no hayan cambiado el nombre. Y nos íbamos más con ellos por alguna razón. Ideología diferente. Autócratas paternalistas. Tenemos la misma ideología. Es que tenemos la misma ideología, tío. Bueno, podríamos poner a estos, ¿no? La línea dura del ejército. No sé, vamos a esperar a que termine el evento ese. Porque yo ya no sé qué está sucediendo. Qué curioso este ataque, ¿no? Ah, estamos solo con la división, claro. ¿Por qué no atacan? Solo ataca una, no sé por qué. No está... No se nos permite retirarnos. Vale. Ah, mira, ahora 91. Vale. Debería frenar quizá un poco la producción de unidades. La guerra de Giro Rumana declara la guerra a Galicia en Lomiera. Ah, y el Tíbet a Bután. Va a quedar un país bastante raro uno por aquí, ¿no? Porque estos no creo que estuvieran aliados con nadie. Efectivamente. ¿Y el Tíbet? Esto es un poco guato. Ah, mira, Bután. Pues nada, un país muy pequeñito. Sin más. Ahí está. Esto es una comuna. Es que es como que... Todas las cosas ideológicas que estaban en juego durante la Primera Guerra Mundial se han acabado dando más en este mod que como se dieron en la realidad, ¿sabéis? Todas las persecuciones, anarquistas, comunistas, etcétera... Como que han tenido más éxito aquí, ¿no? Quiero decir, la CNT-Fai no deja de ser un estado, entre comillas, anarquista. Así que... ¿Y qué va a pasar con la Mitre-Europesa? Tendría que ser algún evento o algo, ¿no? Y Francia, que son muy socialistas, pero que se han acabado llegando a los Países Bajos y a Bélgica. Y Luxemburgo se ha quedado ahí un poco de... De random. Y aquí creo que acaban ganando los sindicatos combinados. Que espero que no sean tan imperialistas o intervencionistas como... Como los Estados Unidos de antes, vamos. Aquí tenemos un montón de tropas acumuladas, ¿no? Bueno, aquí tienen que ceder. Nada, pero poco a poco vamos avanzando, quieras que no. O al menos aguantamos las posiciones, ¿sabéis? Bueno, aquí creo que no ganaremos mucho. Aquí, ¿qué pasa? Nosotros estamos moviendo hacia adelante, anda. Y que aquí hemos ganado batallas o... ¿O cómo? Sí, ¿no? Digo que si se están moviendo para ahí es porque hemos ganado. Aquí ganamos también. Y aquí se están moviendo. Vale, vale. Hombre, el que yo dejaría irnos no está tan lejos. Comamos de porcentaje de rendición, ¿dónde se veía aquí, no? Al 88. Ah, al 19, vale, vale. Pero tienen la unidad nacional bastante alta, entiendo. Así que la metrópolis paulista. Yo digo, si un país ha mejorado su país con eventos y tal, en plan infraestructuras y tal, si las conquistamos nos las quedamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a priorizar un poco las infraestructuras estas que se están recuperando. Tú arriba. Jolín, soy yo si cada vez tenemos menos fábricas civiles. Ahorita vamos 4, pero esto no tiene sentido porque nos estaban pidiendo 46.000 antes. ¿Veis? Ahora 55.000, que esto es lo que tiene sentido. Pero bueno, ahí les traemos una época en paz después de esto, supongo. A ver qué hacemos. Vale, ahí ya les forzamos a retirarse y tal. Pues nada, poco a poco. ¿De aquí qué pasa? Ah, que se han adrincherado. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Tíbet, Anexion a Bhutan. Vale. Un resultado imprevisible. Listo, están posicionando otra vez. Es que podríamos intentar llegar hasta el mar. O al menos tomar todas estas fronteras. Pero hasta qué punto nos interesa. Quiero decir, quizá tomando Río de Janeiro ya capitulan. No lo sé. Hombre, supongo que tendrán alguna ciudad así más importante. Bahía, por ejemplo. Parece así importante. Ya tenemos 87 divisiones con la tontería. Van a estar cerca de 100 pronto. Claro que estas se asignarán un poco la zona más débil. Que consideren. Pero. No van a estar aplicándose en la misión, supongo. Que es quizá uno de los fallos de este plan. Y aquí que apoyan aquí abajo. Y por qué no. Hacéis lo siguiente. Venís aquí rápidamente. Y me asesinais a estas tres divisiones. Yo propongo desde mi ignorancia. En dos días. Hombre, deberían llegar. Espero. Igual lo ven venir y se retira. San Paulo. Quiero ir a Brasil, tío. Uf, me hace muy... Es de los países que más ilusión me hace ir. Pero sé que queda un tiempo todavía. Que aquí en verdad son pocas provincias, pero son súper grandes. En el Amazonas. Es que es gigante, tío. ¿Cómo se decidiría que se lo quedase Brasil? Quiero decir... Es enorme, ¿no? Es enorme, ¿no? Porque no sé qué darán más parte de otros países sudamericanos. Pregunto. No lo sé. A ver, que lleguen. Ahí se empezaron a retirar. A ver si los cazamos a tiempo. Ahí está. ¿Y por qué ya no hacen ofensa sobre esta plaza? Claro, es esto, tío. Fuera. Vale, ahí estaría San Paulo. Vamos a intentar hacer un poquito lo mismo. Tenemos la tradición aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vamos a intentar hacer lo mismo en San Paulo. Y ir matando en alguna unidad, ¿sabéis? Que si no, nos dicen que tengo un montón de pérdidas. Y es verdad, pero hasta cierto punto. Y tú, ¿por qué no? Intenta hacer una ofensiva a Rio de Janeiro. Por ejemplo. Venga, a ver si rodeamos esto. Vale. No tenemos a ninguna así atacando a San Paulo directamente. San Paulo. Tenemos unidades de sobra para cubrir todo el frente, tío. Bueno, tenemos un montón de tropas también, es verdad. Nah, pues Brasil ya está bastante caput, yo diría, porque apenas parece que les quede moral o organización. Así que... ¿Cuándo tarda? Ah, mira, aquí ya les cerramos. Me da 91 y con este que llegué medianamente a tiempo. Vale. Maquina de computación, pues vamos ahora por... Espera, ¿qué hay por aquí? Nada. Descripción, encriptación. Pues venga, esto mismo. A ver, aquí me da más o menos igual. Bueno, y dime que llegas a tiempo. No va a llegar a tiempo solamente. 18 horas, y tú... Oh, ha llegado a tiempo. Perfecto. Vale, pues San Pablo ya es caer ocupada también. Ahí está. Eso a ver si cuela. Y ahora, ¿dónde colocan la capital ahora? ¿Cómo está la rendición? Ah, de 24. No lo ha avanzado mucho. Tampoco hemos tomado muchas ciudades. Quiero decir, esta va a ser la primera seguramente. Son 15 puntos, no está tan mal. Ahí está. Y nos han dado un montón de industrias. Pues vamos a colocar infantería. ¿Qué he hecho? He colocado esto, ¿verdad? Aquí. Y Brasil ha sido derrotado. Vale. Espera un segundo. Vale. Vale. Les damos la paz. A ver, quiero cerrar esto detrás. Bueno, parece que la historia se repite. Las fuerzas plateadas, voy a decir plateadas, porque no sé cómo decirlo, han derrotado a Brasil en el campo de batalla. Ahora podemos o bien demandar la paz, si lo deseamos, o no sé qué. Bueno, cada día tiene razón para tal. Se ir con la guerra o dar la paz, que nos convertiríamos en controladores de varias regiones. Y pasaría a lo siguiente. Nos convertimos en señores de dos países. Uno es Piratini, que se haría cuatro provincias. Y... Nada. Simplemente crearíamos un vasallo. Y el Brasil integralista se quedaría con algunas provincias todavía. Pues vamos a seguir con la guerra. Hasta que salte una conferencia de paz. Y eso que todavía no había caído a río, ¿eh? Vale. Recuperación económica. Pues podríamos esperar a sacar... A mirar la naturaleza de la Unión ya nos deja. Pues venga, vamos a verlo. Tengo mucha curiosidad por este evento, a ver qué es. Qué sale, qué pasa, qué sucede. Ah, ya tomamos el de Janeiro. Perfecto. Y no sé qué ciudades así más importantes pueden quedar. Aquí ya avanzamos sin problemas por el norte, por lo que veo. Aunque aquí no va ninguna tropa, tío. Ahí está apoyando el ataque también, ahora que lo pienso. Vale, hemos tomado río. Y... Esto debería capitular ya. No sé. Tenemos nuevos... Puertos. Y efectivamente ahí está la paz. Pues... Tú, tú, tú. Es que tiene un montón de recursos. Por ahí cuenas. Pues vamos a pedirles todo. Liberar Piratini. A ver. Es Piratini, tío. What? O sea, hay aquí como un estado, puede ser. No. Tomar todos los estados. Pues lo veo bastante correcto, ¿no? Pues ya estaría, ¿no? Doce estados. Está bien, ¿no? Vamos a poner... Aquí a muerte. Y tenemos recursos, a ver. Aluminio. O acero, perdón. ¿Cómo vamos de fábricas civiles ahora? Oh, quince. Amazing. Si no está bugueado, claro. Sí, quince en principio. Qué guay. Vale. Tenemos que terminar de reparar las infraestructuras. Y no sé qué hacer con el ejército ahora, sinceramente. Vamos a dividirlo. Ponerá uno en Perú, por ejemplo. Y otro en Venezuela. No sé. O en Colombia, no lo sé. Por tenerlo. Pero bueno, lo iríamos pensando. Ahora casi me gustaría verlo en la naturaleza de la Unión. Pero llevamos ya 50 minutazos. Así que creo que va a ser el momento de dejarlo. Sigue la guerra civil en Estados Unidos. Todo el mundo se sigue pegando por aquí. Aunque parece que aquí van a ganar claramente. Algo que era como la República Chica. Esta gente ahí, ¿qué les pasa? Nada, es un río. Y nada, esta guerra sigue así, sin saber muy bien en qué va a terminar. Bueno, vamos a estar dando un tiempo. Pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí con esta derrota del Brasil. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.